1, 2, 3 COCINANDO CON MARIA hasta la próxima adiós esta receta pues quería decirles que ya la tengo en mi canal y pues realmente el pavo este lo tengo allí ya con la preparación del pavo ya la tengo en mi canal de youtube dos veces y ahora pues no se la voy a compartir porque yo casi siempre lo preparo igual entonces ahí lo pueden encontrar COCINANDO CON MARIA no se equivoquen, entonces nada más lo que quería es desearles un buen día, una buena noche que se la pasen maravillosa este día, maravilloso este día y con la familia que tengan cerca bueno pues aquí tengo mi pavo como ven lo tengo en agua este yo lo pongo en agua porque así este lo dejo como una hora o hora y media a fuego bajo este lo dejo como hora y media para que nada más poquito que ya empiece a hervir lo apago entonces es para que la carne no esté tan seca esté un poco jugosita y la preparación ahí la van a encontrar ahora nada más este día es para mandarles lo mejor que Dios nos da buenas vibras buenas actitud en este día alegría salud con otro nuevo amanecer y otro bonito anochecer así es que pues ya que tenga listo el pavo este se lo voy a presentar quizás presento un poco a mi familia a mis hijos les voy a presentar y para compartir este día y como estoy empezando como estoy comenzando mi día preparando un rico pavo y a ver mi hija va a preparar a otra cosa y pues pues vamos a a preparar y un ratito y ya comparto con mi familia este rico pavo bueno hasta un ratito cocinando con María quiero compartirlo con ustedes sencillamente lo le puse chile lo enchilé pues vamos a ver a ver después como queda queda bien negro o queda muy bonito vamos a a ver a ver que tal que tal nos queda este este rico pavo pues aquí está adentro el el pavo vamos a dejarlo un rato cocinar vamos a disfrutar como les digo nada más quería un video así rapidito compartirlo con ustedes este día tan maravilloso vamos primeramente darle gracias a Dios a la Virgen y gracias a Dios porque tenemos este salud y tenemos a nuestra familia y los que no lo tienen pues no están solitos pues aquí compartiendo mi mi pavo como les dije les iba a presentar todo lo que se va a acompañar con el pavo aquí tenemos jamón con piña y cherries esta la preparó mi hija galletitas al horno la salsa el pastelito bueno aquí por postre no 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 falta y acá como tradicionalmente el elote las verduras para acompañar el pavo la sopa de arroz más sopa de arroz y que más tenemos aquí un poquito de caldillo para este que el pavo de un poquito más jugosito acá la papa esta papa nada más viene siendo papa cocida y le revolví queso fresco así nada más sencillamente sin sal únicamente con con queso vamos a destapar el pavo bueno ya ya le había tomado video pero vamos a ponerlo otra vez aquí tiene todo el relleno el pavo bien bien doradito bien bonito que puedo decir yo y bueno vamos a empezar ahí está hoy acá ya tenemos el pan al horno es lo único que falta allá ya está ya paga si quieres ya para ¿eh? ¿no todavía? vamos a esperar un poquito a que se doran esos panecitos esta mi hija es la que cocina la que me ayuda a cocinar yo cocino el pavo y la papa y la papa y ella cocina lo demás estas ricuras y acá y acá está mi bebé ¿cómo te llamas? bien aquí está allá está mi yerno mi hijo Pablo y acá está el super modelo y aquí pues ya tenemos la mesa decorando miren ahí que no falte la decoración del pavo allá está mi bebé miren ahí está y acá está Katie y acá está el mero mero ángelo ángelo y angelito bebé la junior y mi hija bárbara allá está mi hijo gordo alejandro el más chiquito que está de tamaño bueno ahorita vamos a a disfrutar de esta deliciosa comida y muy buenas noches y suscríbanse y digan que me gustó estoy compartiendo este rico ricas cenas con mi familia cocinando con maría hasta la próxima adiós bendiciones cuídense mucho feliz acción de gracia ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿eh? Thanksgiving Thanksgiving aquel mijo está tomando pura agua pura agua pura agua adiós Pablo adiós Pablo suscríbanse mi hija y mi hijo voy a presentar a mis hijos este granulón este granulón es mi hijo es más chico pero no debes enseñar eso no tú tampoco no debes de enseñar ah esto es bien esto es bien que me gustó y no debes de enseñar a mi Aquí estamos comiendo ya Para que se ponga a hacer ejercicio El que falta, que le hace Aquí está mi hijo, acá está el otro Mi hijo, Alejandro Mi nieta Y aquí pues le voy a dar una pequeña recorrida Para que miren, ya están comiendo Mi otra hija Bueno, y este fue un poco de compartir Un pequeño video con ustedes Acerca de la cena de Skibin Y pues Hay que pasársela un rato Una noche agradable aquí con la familia Comiendo más que nada Y dándole gracias a Dios Que pues aquí estamos Y esperemos que nos dé otro año Y muchos más ¿Verdad? Con muy buena salud Buenas noches Y ojalá que les haya gustado este video Compartiendoles aquí con mi familia Buenas noches Y dedito arriba Suscríbanse Y compartan el video con sus amistades Hermanos Hermanos Amigos Amigos A familias Y pues Con quien sea Pues le compartan Compartan Hasta la próxima Otra vez Cuidado María Cuidado María Quédame comer No, pues ya Ya vamos a ver Cocinando con María Hasta la próxima Digan todos Adiós Todos Adiós Adiós Digan todos Cocinando con María Cocinando con María Recio Una, dos, tres Cocinando con María Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!